¡Hola queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Aquí estamos para seguir hablando de un poquitito de las cosas que están pasando en el deporte y en lo extra deportivo en esta oportunidad. Porque han detenido a Ezequiel Cirigliano, este chico que pintaba para muy bueno en River, para muy bueno en River. Pero bueno, la vida le ha querido deparar otras cosas a Cirigliano, las cosas no le fueron muy bien, tiene 30 años, recién podría estar jugando tranquilamente. Fue detenido porque ingresó a una casa a los disparos con un intento de robo, la verdad una noticia que sorprendió. Si bien hace rato que está fuera de River, jugó hasta el 2014, 2015 en River, saludo para los perros que están a full ahí también de fondo. Bueno, acá estábamos viendo, mirá, el 26 de junio ganó tres títulos, la Copa Sudamericana del 2014, Copa Sudamericana del 2015 y Copa Libertadores del 2015. Mirá vos, ¿eh? Fue, supo ser capitán de River en alguna oportunidad, Cirigliano en algún partido. No fueron tanto los partidos que jugó en River, pero sin duda sorprendió la noticia de aquí Cirigliano, que lo vemos ahí detenido por la policía. Fue, bueno, tenía otra imagen por acá, pero lo que sorprendió tal vez, que es una rareza, digamos, que es una rareza, es que tenía un pantalón de boca. Miren, ahí. Es una rareza total para un jugador que, bueno, había dicho ser hincha de River, que jugó en River, que fue parte de River, pero vestido con un pantalón de boca, eso sorprendió. La verdad ha sorprendido la noticia, ha estado dando vuelta por todos los portales en estas últimas horas. Una pena, yo siempre digo que es una pena que, bueno, que se llegue a esto, pero no solo por ser cirigliano, sino por cualquier persona que delinque, cualquier persona que hace pasar mal a otra gente que, bueno, que labure y que te entren estos personajes a cagarte la vida por ahí, ¿viste? Difícil, pero bueno, cuando pasan estas noticias de que son jugadores, un jugador no es algo habitual, sin duda se hace más viral, ¿no? Tenemos el video, tengo miedo de ponerlo y que me bloqueen en YouTube, pero lo vamos a poner cortito. Ahí. Ahí está. En ese video cortito se ve como el policía le saca el arma, un arma, que tenía cirigliano junto a un celular, que se ven ahí. Así fue que lo detuvieron, ¿no? Una pena, una pena por el jugador, por el jugador, pero también estas cosas se buscan. No sé, la verdad, cuáles serán sus problemas económicos. Estaba jugando, había ido a jugar a un equipo de la D, puede ser, en Italia. Lo tenía, bueno, por acá lo tenía, pero tal vez, bueno, las cosas no se dieron como él pretendía, ¿no? Es un jugador, mira, acá tengo en donde estuvo jugando cirigliano, jugó en River, elegí la Verona, en Dallas en el 2015, en Tigre en el 2016, en Atlético Tucumán 2016-2017, en Zacatepec 2017-2020, ¿de dónde es Zacatepec? Zacatepec, es de, ¿de carajo, Zacatepec? ¿De México? Sí, de México. En San Luis, también en México, volvió para Godoy Cruz en el 2021, y ahora jugaba en el, o estuvo hasta este año en el Sinti Albalonga. Sinti Albalonga. ¿Eh? Sociedad Esportiva Dilatantística Sinti Albalonga, qué sé yo. Bueno, en fin, de la Serie D de Italia. Bueno, este es el final que tiene Cirigliano, que seguramente va a ser, va a ser juzgado, y veremos que, cuál es el peso de la ley que le estará cayendo en forma totalmente justa, ¿no? Acá no hay que minimizar que porque sea un jugador de fútbol, o un exjugador de fútbol, no deja de ser un delincuente, como se lo ha visto ahora. Así que veremos qué pasa en el transcurso de los días. Pero sin duda ha sido una de las noticias del día que ha estado dando vuelta durante muchas horas y en todos los portales. Así que, chicos, ustedes pueden dejar sus opiniones aquí. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Qué creen que debería pasar con Cirigliano? Bueno, ustedes están ahí del otro lado y pueden dejar sus opiniones. Gente, se los quiero un montón. Dale like, suscríbete, ya sabés, si te gusta que hablemos de este u otros temas, lo podés dejar en los comentarios, inaugurando, digamos, también esta sección. Esta sección con algunas noticias y charlando un ratitito con ustedes para que ustedes también den sus opiniones, porque es lo importante. Esto es lo que es importante, que ustedes dejen sus opiniones ahí abajo. Les mando un abrazo grande. ¿Se me cuidan? Dale like, suscríbete. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, te recuerdo, si dejas tus comentarios con el botón de supergracias, sale destacado. Nos vemos. ¡Chau!